Joe, pierna derecha, Benavides al segundo posto, el cabezazo, gol, gol, de Real España, gol, de Varela, Jim Morrison, Varela, al minuto 35, conecta en el tiro libre, el balón de Joe Benavides, perfecto para el encuentro del uruguayo, que puso la frente, que la picó abajo, y abre el marcador en San Pedro Sula, Real España 1, Genesis 0. Qué momento para encontrar su primer gol del campeonato, perdió la marca Oscar Padilla, en ese mano a mano del capitán de Genesis con el volante Jim Morrison, que ha sido uno de los más consistentes, me parece, de Real España durante el torneo Orlando, llega bien, picó bien la pelota, y anota un bonito gol para que el España se ponga adelante 1 por 0.